Música Pues a ver, en Antiguidades La Mecedora tenemos piezas sobre todo de mucha calidad, o sea, intentamos buscar piezas con una construcción muy buena, con época, o sea, nosotros estamos sobre todo especializados en muebles de finales del XVIII y principios del XIX, nos encanta la época Luis XVI, Carlos IV, y tenemos mucho de principios del XIX de procedencia alemana, del sur de Alemania, que es época Wiedermeyer, que es una época que además combina muy bien con casas muy modernas, o sea, es un mueble como muy revolucionario, y luego, bueno, pues también tenemos objetos, tenemos pintura también de esa época. Intentamos sobre todo eso, piezas que combinen con casas actuales, o sea, ya sabemos que las casas de ahora no tienen tres metros o cuatro metros de alto, y sobre todo que combinen con casas modernas, o sea, que nosotros hemos cliente, o sea, clientera joven, que tiene una casa muy moderna y mete una pieza del XVIII, entonces, pues la pieza luce muchísimo. Pues yo sobre todo lo que espero es que llegue a muchísima gente, el tema de la decoración, a mucha gente joven, sobre todo, que tenga mucho éxito y sobre todo mucha afluencia. Cuando vamos a ferias, que también vamos a muchas ferias, mantenemos siempre, siempre los mismos precios, o sea, es una cosa que tenemos como muy, un criterio que seguimos siempre, muy a rajatabla, de mantener siempre los precios. Bueno, pues esta silla es una de las piezas que quiero llevar. Esta silla, la verdad, a mí me parece monísima. Es una silla de época Luis XVI, de finales del XVIII, es de procedencia francesa. Está pintada, pero tiene la patina antigua, como se ve el paso del tiempo, tiene un color precioso. Y luego tiene una talla en madera maravillosa, que se ve, bueno, tiene unas patas, tiene una tallita fina y la verdad es que tiene una calidad maravillosa. Y luego tiene un tamaño muy adecuado, que se puede acoplar en cualquier sitio. Pues esta es otra pieza que quiero llevar a decoración. Es de madera, es de procedencia francesa, bueno, es una jaula, pero tiene, la verdad es que un detalle que es una maravilla. Es madera policromada y, bueno, la verdad es que es una pieza como muy original, muy, muy decorativa.